¿Dónde te habías metido? Te había dicho que iba a ver a un amigo de la universidad. Te dije que dejaras dinero antes de irte y no lo hiciste. Tengo que pagar la renta por si no lo recuerdas. Sabes que ese dinero lo hemos gastado juntos. No hagas como si no lo supieras. No me queda ni un centavo. Perfecto. Le diré al dueño que le manda saludos. Sé que te queda algo. ¿Me puedes cubrir un par de días? Me darán un adelanto la semana que viene y te lo daré. No, hermano. Lo deposité todo en el banco. No tengo cómo cubrirte. En serio, lo siento. Ali, vas a cobrar hoy o mañana el doble del equivalente de la renta. No te vas a morir por cubrirme una vez, ¿o sí? ¿Acaso es tu trabajo decirme cómo gastar mi dinero? Anda y pídela a tus padres. Yo no soy tu papá. ¿De qué estás hablando? Sebdet, ya no me da trabajo. Y por tu culpa, ya no confía más en mí. ¿Qué estás tratando de decirme? Habla claro de una vez. ¿Qué estás insinuando? Quédate solo si puedes quedarte. Paga la renta o búscate otro lugar. ¿Dónde tienes la cabeza, hijo? ¿Cómo olvidaste la orden del cliente? Lo siento, jefe. Debe ser porque hoy está lleno de gente. No hay excusa para eso. Resuélvelo, a menos que quieras ser despedido. Hola. ¿Cómo estás, primo? Todo bien. ¿De dónde vienes? ¿Qué sucede? No me pasa nada. Solo vine a ver a mi bello primo. Bienvenida. ¿Por qué no pasa si te sientas? Te traeré un café. No te preocupes, querido. Tengo prisa. ¿Berg? ¿Sí? Tengo un tisme fresco de la mansión Sadoglu. ¿Ah, sí? Kumus y Mehmet están juntos de nuevo. No puedo creerlo. ¡Qué alegría! ¡Excelente noticia, Pinar! Me alegra que pienses así, porque mi madre y Bajar ya han comenzado a fastidiarme de nuevo. Han transformado la casa en un infierno. Bajar es así, ya lo sé. ¿Berg? ¿Pasa algo malo? No, nada. Todo está bien. Bueno, cuéntame, ¿qué quieres de mí? Sí. Organizo una cena de celebración. Será esta noche y si estamos todos juntos, tal vez Kumus no se sienta como una extraña en casa. ¿Vendrá, cierto? No sé si pueda. Ah, soy una estúpida. Estás trabajando. ¿Puedes salir temprano? No, no puedo irme cuando quiera. Ese no es el problema. ¿Cuál es? Es que acordé reunirme con unos amigos y pienso en cómo librarme de ellos. Berg, llámalos y pospónlo. Esta noche es importante. ¿Está claro? Bien. Está bien. Solo no le digas a Mehmet que yo iré porque no quiero ser grosero en caso de que no pueda ir. Te espero, primo. De acuerdo. Nos vemos luego. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!